¡Gracias! 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 Senyores y senyors, ¡Buen amig! ¡Buenvindos al desenfiro musical de la columna! ¡Gracias! 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 ¡A vingle bien almayé del riu! Avui recordarem una selecció dels temes musicals que hem escoltat durant aquests 10 anys Desitgem per disfruteu d'aquest espectacle ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 Chispa, chispa. Yo soy aquel negrito de la rica frotical que cultivando cantaba la canción del Colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, Colacao, lo toma el futbolista para entrar al gole, también lo toman los buenos nadadores. Si lo toma el ciclista se hace la moda en la pista y si es el boxeador golpea que es un rimón. Es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, Colacao. Colacao, desayuno y merienda. Es el colacao, desayuno y merienda.